Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Quiero pedirte que prestes mucha atención a una profecía que Dios le da a su pueblo a través de Isaías. Y justamente en el libro que lleva su nombre de Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 3, dice Derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Es increíble como la palabra de Dios nos da ánimo. Y muchos me dicen, yo me aburro, no entiendo, por eso no la leo. Pero cuando uno descubre esa palabra para cada día, es como el maná que venía al pueblo de Israel en medio del desierto. Era ese alimento para ese día. Y la palabra de Dios actúa también sobre nosotros de esta manera. Es el maná diario. Es ese alimento, es esa palabra que necesitamos para alimentar nuestra mente, para alimentar nuestro espíritu. Y por qué es recomendable comenzar un día en oración o teniendo una palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y es justamente porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. No sabes si estás arrancando tu día, con qué personas te vas a encontrar. En qué situación te podés llegar a encontrar viviendo hoy. Por eso, cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, a veces no es para nosotros. Tal vez es para compartir, es para dar. Pero esa palabra que llega a nosotros la tenemos que buscar, nos tenemos que alimentar de ella. Y Dios decía, yo voy a derramar agua para calmar tu sed, pero también para regar tus campos resecos. Y en muchas ocasiones, y a veces creo que más de lo que quisiéramos, nos hemos encontrado en situaciones de ansiedad, sedientos, irritables. Y también nos hemos desesperado, buscando saciar esa sed interior. Dar respuestas a un mar de incertidumbres, de preguntas que nos atormentan, que no encontramos el porqué. Y lo cierto es que necesitamos con urgencia ver que las cosas se solucionan de una manera favorable. Es posible también para no desesperarnos y encontrar esa paz y esa tranquilidad, ese refrigerio que tanto anhelamos. Pero otras veces es nuestro corazón el que está reseco, está escaso de agua. Y en algunas personas hace mucho tiempo que sienten que su corazón está seco, que no es el mismo. Y falta ese renuevo o esa frescura que trae una palabra justa, una expresión de amor, un calificativo. Esa palabra de aliento, de esperanza, de certeza. Así como el agua comienza a dar vida en aquello que estaba seco. Dios nos ofrece su agua viva. Y Él quiere derramar de su espíritu en esos campos resecos, en estos corazones que tanto necesitamos. En nuestro corazón abatido, nuestro ánimo tal vez no es el mejor. Y sentimos que hay un sequedal en nuestro corazón y que en algunas circunstancias tal vez la esperanza ya no esté. Pero Dios hoy te ofrece derramar de su espíritu en tu vida, en mi vida. A calmar tu sed, a regar tus campos trayendo agua fresca, agua limpia. Y viene con provisión, viene con respuesta, viene con refrigerio, viene con bienestar. Con una seguridad, con una plenitud y por sobre todas las cosas, paz. No solo para tu vida, sino que también entra a tu familia, entran tus generaciones. Porque esta fue la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. No solamente derramo agua sobre tu corazón, sino riego tus campos. Tiene que ver con todo lo que te rodea y también la bendición sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Esto es una palabra de Dios para tu vida en este día. Y espero de todo corazón que pueda reanimarte y que puedas sentir que el agua de su espíritu lo llena todo en vos. En este día te abrazo, te bendigo y sé que Dios algo comenzó a hacer.